Bandas del crimen organizado atentan contra la economía y el medio ambiente de la zona de la mariposa monarca en el oriente de Michoacán, en donde se busca terminar con la tala clandestina y el cambio de uso de suelo, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. El mandatario estatal aseveró que se llevarán acciones con la colaboración de los tres niveles de gobierno apoyados por el Grupo de Coordinación para la Seguridad de Michoacán, para evitar y perseguir los delitos ambientales. Estaremos caminando junto al grupo de trabajo interinstitucional que generará las alternativas en materia ambiental pero que necesita el acompañamiento del Grupo de Coordinación para la Seguridad para poder implementar las acciones necesarias. Junto con ello, mantendremos una estrecha coordinación con los presidentes municipales de la región porque ellos tienen una tarea muy importante en sus territorios. Orioles Conejo presentó la Mesa de Seguridad Ambiental en el Ejido del Rosario, perteneciente al municipio de Ocampo, en donde informó que una de las medidas necesarias para la protección del ecosistema es la creación de un impuesto ambiental. Vamos a instaurar en Michoacán el impuesto ambiental. Junto con él, también voy a emitir el decreto para la regularización y las reglas claras y estrictas para el cambio de uso de suelo. El gobernador enfatizó que antes de aplicar estas medidas se implementará un programa integral de información y capacitación para toda la población de las zonas forestales y las áreas protegidas. Para Coasar TV, César Hernández.